Creo que todos nos hemos preguntado alguna vez cómo funcionamos, por qué hacemos lo que hacemos o por lo menos hemos intentado entender las cosas que otro hace. Estudiar psicología nos acerca a entenderlo. Elegir estudiar psicología es elegir variedad, ya que es un grado muy diverso y completo. La psicología nos ofrece entender las bases del comportamiento humano desde sus diferentes perspectivas y entornos, pasando por la parte biológica y clínica a la parte social, porque la psicología se aplica en muchos ámbitos. Elegir psicología es sumergirse en un mundo relativamente nuevo en el que tenemos algunas certezas y muchos retos. Intentar entender el comportamiento de los seres humanos es a la vez muy complejo y para mí muy interesante de aprender. Estudiar psicología te aporta conocimiento, pero a la vez te invita a ampliar tu visión del mundo y a crecer profesional y personalmente. ¿Por qué hacemos las cosas como las hacemos? ¿Por qué pensamos las cosas que pensamos? Si te has preguntado estas cuestiones y te interesa mejorar el bienestar de la gente, estudiar psicología en la UAB te puede ayudar a alcanzar estos objetivos. El grado de psicología es uno de los más demandados, porque puedes conocer diferentes perspectivas que te serán útiles para encontrar tu profesión. Conseguirás formación en psicología clínica y sanitaria y también en otros ámbitos como las organizaciones, los recursos humanos, la intervención psicosocial, educativa, el deporte o la neurociencia. En la Autónoma contamos con un profesorado de calidad profesional y que investiga en distintos campos para aportarte una formación actual e innovadora. Además podrás elegir entre diferentes centros de prácticas donde conocerás la profesión en un contexto real. También te ofrecemos la posibilidad de cursar asignaturas en inglés en la facultad y también de realizar estancias en universidades estatales, europeas y de fuera de Europa. Querida futura psicóloga, estás cerca de iniciar tus primeros pasos en el mundo de la psicología. Quizás te guía tu interés por el conocimiento en general, quizás te seduce el ámbito de la selección de personal o quizás tu interés sea la psicología clínica. Sea cual sea tu camino, la UAB es un lugar excelente para empezar a recorrer tu camino personal. Quizás de que unos años después de pasar por este campus y estas aulas y después de prepararte para el examen PID y la residencia en psicología clínica, te encuentras ante un paciente y sientes que todo lo que has hecho te ha conducido hasta ese instante. Quizás ese camino que todavía se presenta lejano se está iniciando en este preciso momento. Si es así, solo me queda decirte, bienvenida a la psicología, bienvenida a la UAB. ¡Suscríbete al canal!